Nivel 69 Chicos y chicas, nos encontramos jugando con la bolita roja en el nivel 69 del mundo de las cuevas Así que empezamos con esta segunda parte de las cuevas Cuidado Cuidado con ese pancer, esas cubas casi te dan Dejate dar cuidado abuelita, te deja empujar con fuerza, vamos Uy abuelita, nos has comido todas tus verduras, ah Vamos con todo, con cuidado, que de esos claus Uy, esos son capuastos, nos matan Ahora si, con todo abuelita Vamos Me hiciera abuelita Nos has comido todos tus alimentos Ahora si, vamos con todo, dile Uy, eso, eso abuelita Uy, casi te estás Y ahora, hay que empujarlo igual Toma, para que mates a esas Muy bien A esas rocas trituradoras Y explosivas encima, esas rocas malcriadas Ah No solamente No solamente trituran, también explotan Y explotan sus hijapúas o sus púas Muy bien, estrellita Vienen a pasar todo con estrellita de oro Cuidado Y ahora que sigue Uy, que es esto Caleras O no Ay La explosiva Uy, casi Pero no pasó nada Lo hicimos bien Cuidado Seguimos por las escaleras Seguimos por las escaleras Siiii Muy bien Acabamos con todo Uy, nos faltó una parra escrita de oro Cuidado, cuidado, cuidado Uy, casi, casi Muy bien Muy bien Nivel 70 Oh, oh No, no, que estáis Eso va a explotar No, no, no No, no No, no No, no No, no Cuidado porque no voy a caer No, no No No, no 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 Vamos bien Nivel 71 Un poco difícil Uy, que es eso Lava Uy, uy, uy Las armas que están a lava Cuidado Estamos en las cuevas No hay nada De repente si La mina Estamos en la mina Ya están durmiendo Pese a ser despertan En cualquier momento Para mordernos Pero no Están durmiendo Pero chicos y chicas Que les parece este Este mundo Está interesante Interesante Mina Es la mina Es un mundo minero Uy Minas subterráneas Muy bien Ah La que son full Un arma que dispara Este Lava Uy Muy bien Bellita 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 Oh, no Nos faltó alguna No podemos ir sin nuestra estrella Sorry Sorry Pero no podemos ir sin nuestra estrella Tenemos que agarrar todo Comida y oro No podemos ir sin nuestra estrella No tenemos que irse No tenemos que regresar No regresamos pues Vájense a bajar Bajamos pues Chau Chicos y chicas Nos encontramos en el nivel 72 Cuidados Hay mucho cuidado Oh, empezaron las armas de lava Vamos a disparar la lava Cuidado Cuidado Oigan los que no disparan lava Uhhh Uhhh Me viene el rojo explosivo Uhhh Casi nos cae ¡Peligro! Y se escucha Uhhh Ohhh Ohhh Me levantamos mucho creo Uhhh Me viene el rojo Oh no Que es esto Uhhh Uhhh Con las armas estas de lava ¿Qué hacemos? Uhhh 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 Que emocionante Tenemos principalmente que agarrar la llave Muy bien, ya tenemos El evento, chau Estamos regresando Ah, tenemos que regresar Ay, bolita Muy bien, uno nomás Oh ¡Oh! ¡Aquí es el Rupi! Pero el explosivo, la verdad es que este nivel está bastante retrasado En los Rupis explosivos Más que nada No pensé que iba a ser tan retrasado de las minas ¡Cuidado con esa min! Vamos en las cuevas Minería subterránea ¡Oh! Me iba a lanzar nomás ¿Ahora? ¡Tres! ¡Uff! Me quedan dos más ¡Uno! ¡Tres! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Cuidado! ¡Bolita! ¡Vos! ¿Qué haces? ¡Te comiste dos bolitas! ¡No puede ser bolitas! ¡De manera muy, 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 muy! ¡No puede ser bolita! ¡No puede ser! ¿Cómo te vas a comer dos? ¡Así de la nada! ¡Te dieron dos! ¡Te dieron dos! ¡No te dieron dos! ¡¿Qué es eso? ¡Tres! cuidado, hay que cuidar los corazones bolita, si no después no hace falta con todo bolita, gracia cortas de común un ganador, muy bien otra vez, no, 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 bolita ah, bolita comiste otra vez, dos, bolita no, que hice bolita vamos perdiendo acá, no, puede ser me está estresando bolita, cuidado, ahora si, como todo un campeón todo y su bolita, me gusta cogemos, ya ves subimos, todo todo, muy bien miramos de lado miramos de lado y llegamos con unos ganadores todos los corazones completos ahora, esto que es casi oh, oh, oh que le venía no uy, 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 yo veo bastante porque tengo dos que van a venir con todo hacia acá y me conviene que no venga ninguno y me vamos a traer a este no sé pero voy a correr y saltar no lo hicimos bien si, si que no nos cae ninguna equivocamos la estrategia no se nos cayó una buena cantidad de uuuh, esas rocas explosivas que están muy molestas uuuh oh, oh, llegamos al jefe muy bien muy bien vamos con todo vamos, bolita roja wow, wow, wow este es el máximo el jefe es máximo uuuh, quedó oh el jefe es la trituradora nada que hincapúa trituradora no nos cuidamos de su tritura oh, cuidado de que ese es el jefe el jefe máximo el jefe del último nivel la roca es trituradora oh, cuidado es una roca trituradora toma, toma estírales estírales con todo toma toma no le hicimos bien no importa vamos para bajar la mitad aaaah vamos para con todo con todo un corazón más un corazón más no le toma que me gusta aaaah también nos quieres dispar ¿y ahora? ¿qué hacemos? ya tengo que pasar por abajo ya tenemos a plástico toma con la justa pasamos el quinto nivel y ahora que, oh no, mi novia sin morir, por favor, bolita, sin morir sin morir, bolita, y te mueres viene la novia, y viene la novia viene la novia, oh no, bolita, no te preocupes, yo te rescataré te rescataré una combinación de llaves, no puede ser eso es trampa perfecto hola novia muy bien, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, ahora si pasamos el quinto y último nivel hemos matado a la roca, a la última roca a la roca trituradora, a la roca máxima, a la roca más valvada de todas muy bien amigos, amigas, chicos y chicas muchas gracias por acompañarnos en toda esta aventura con la bolita roja hemos terminado el quinto y último nivel matando a la roca trituradora y hemos pasado todo el juego muchas gracias, no te olvides por favor continuar siguiéndonos en el canal para los siguientes videos de nuestros siguientes juegos y por favor déjanos tus comentarios por supuesto tu poderoso like no te olvides por favor suscribirte al canal y activar la campanita para estar atento a los siguientes videos de los siguientes juegos está atento en los comentarios que otros juegos te gustaría que juguemos juntos gracias y chao 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 chao